¡Holi! Hoy les traigo un haul de compras que hice en Miniso. Lo primero que tengo aquí es este organizador de maquillaje. Está súper bonito y cuesta $129. Y aquí ya lo estoy abriendo porque quiero mostrarles bien cómo es que se ve. Me encantó el color y había en un color azul también, pero me gustó más en blanco. Y miren, tiene aquí compartimentos para labiales, para tus brochas, maquillaje. Y tiene estos cajoncitos. Y como pueden ver, aquí yo ya le puse mis anillos, mis collares. Y así es como se ve. La verdad es que está súper bonito y le cabe muchísimo. También compré este hermoso espejo de Hello Kitty. Me encantó el color. Está súper bonito. Es un espejo de mano, pero es plegable para que tú lo puedas poner sobre una mesa y te puedas maquillar. Así que por eso me gustó muchísimo. Este me costó $79, me parece. Y miren, está súper bonito. También compré este tónico de lavanda que me costó $49. Este lo recomiendo mucho. Hidrata muy bien la piel. Y como ya quiero llevarme comidita al trabajo, pues me compré este set de tres toppers. Se me hizo muy buen precio. Tres por $59 y están súper bonitos. También compré este set de cuatro toppers de diferentes colores pastel. Me encantó. Este también costó $60. Y en estos me puedo llevar frutitas, semillitas o algún snack. Este kit para viajes se me hizo muy práctico por todo lo que incluye y cuesta $99. Y nos incluye dos liguitas como de resorte, un embudito, una toalla súper suavecita para desmaquillar. Está bien bonita. También dos contenedores como para cremas. Dos botecitos para shampoo y acondicionador. Este peine plegable que es un peine y cepillo. Está súper bonito y muy práctico. Miren, es de color rosa y transparente. Una palita. Y este otro contenedor como para serum. Y unos stickers para que las puedas etiquetar. También compré este set de libretitas de Los Escandalosos. Están bien bonitas y son mini libretitas para que las lleves en tu bolsa o en tu mochila. Y anotes cositas importantes. Miren, este trae de panda, de polar, de oso pardo. Y están súper bonitas y son de hojas rayadas. Igual compré unas pasitas porque ya tenía hambre. Y estas están muy ricas. Costaron $29 pesos. También quería unas toallitas húmedas y vi estas en forma de duraznito. Se me hicieron muy curiosas. Costaron igual $60 pesos. Y trae 80 toallitas. Se me hicieron de muy buena calidad. Porque se sienten muy suavecitas. Se sienten gruesas. Y no se sienten nada ásperas. Y ya las usé para desmaquillarme. Y sí funcionan también muy bien. Y listo. Este fue nuestro haul de compras en mi inicio. La verdad me encantó todo. Gracias.